El viajero enlutado levantó vuelo más allá de las rejas y el propio duelo. Si ha nacido una copla, cuantito crezca, no deje que las alas se les entumezcan cuantito crezca. Las jaulas no resultan con los poetas, porque la jaula al canto no lo sujeta con los poetas. Podrán poner, si quieren, preso al coplero, pero la copla nunca, ni al canto entero. Es como si quisieran pelar el viento, o bajar una estrella del firmamento. Del firmamento. Viva la copla nueva, jamás cautiva, cruza de estrella y viento la bienvenida, jamás cautiva. Si ha nacido una copla, cuantito en plume, remontar a un destino de cielo y nube, cuantito en plume. Podrán poner, si quieren, preso al coplero, pero la copla nunca, ni al canto entero. Es como si quisieran pelar el viento, o bajar una estrella del firmamento. Del firmamento. Del firmamento. Del firmamento. ¡Para la copla!